En un instante las ruedas de un avión pasan de estado de reposo hasta a veces a más de 230 kilómetros por hora de temperaturas de menos 20 hasta 200 grados centígrados, soportan toneladas y toneladas de peso, aguantan impactos de muchas gravedades contra el suelo y resisten abrasivas pistas y frenadas intensas. ¿De qué están hechas? ¿Cuál es su precio? ¿Cuántos aterrizajes aguantan? ¿Se gasta más en el despegue o en el aterrizaje? ¿Se pueden reutilizar? ¿Cuánta presión llevan esta y otras curiosidades por este canal? Recuerda que soy William Andrés Lozada y este es tu canal Pista a la Vista. En 1909 cuando se introdujo la primera rueda construida para ser usada en aviación fue diseñada por los ingenieros de la compañía Goodyear para ser de peso ligero, resistente a pinchazos y fácil de quitar. Hasta hoy en día se siguen fabricando pero con mucha tecnología porque detrás de estos maravillosos componentes existe mucha ingeniería de por medio. ¿De qué están hechas? Hasta unos 200 materiales diferentes componen el caucho de una rueda de un avión. Dentro de los que más se destacan está el caucho, telas variadas, acero, elementos químicos, etc. Más o menos la mitad es caucho que puede ser de origen natural del árbol ebea o sintético que normalmente es derivado del petróleo. Por peso el segundo componente es el sílice que le aporta la dureza. Esto lo hace un neumático duradero y de color negro. Otros dos materiales importantes en porcentaje y peso son los hilos metálicos que sujetan la goma a la rueda y las telas que pueden ser radiales o convencionales de acero o textiles. ¿Cuál es la duración de una rueda? No existe un estudio manual de fabricante o de mantenimiento que indique los ciclos o tiempos de uso determinados de los neumáticos pero sí precisan la condición de estos para su reemplazo. El cuestionamiento de cuánta vida podría tener los neumáticos de una aeronave resultan en respuestas un tanto imprecisas pues esto depende de muchos factores como son las condiciones de las pistas, temperatura, tipo de operación, si es de carga o pasajeros y un etcétera grandísimo pero para los que quieren una cifra las estadísticas dicen que éstas duran entre 140 y 200 ciclos que en una aerolínea que vuele regularmente duraría aproximadamente entre unas 3 o 4 semanas. ¿Las ruedas de un avión se pueden reutilizar? Sí y esto gracias al proceso de reencauchetado es que se puede alargar la vida de los neumáticos este proceso consiste en el retirado de la banda de rodamiento remanente o gastada y la aplicación de una nueva. Este proceso se puede realizar hasta unas 7 veces y sus ventajas son que disminuye el costo hasta en un 30% en comparación a adquirir uno nuevo y por supuesto el cuidado del medio ambiente. ¿Cuánta presión llevan las ruedas de un avión? Los neumáticos de los aviones deben ser inflados con nitrógeno en vez de aire. El nitrógeno es un gas inerte por lo que las altas temperaturas y los cambios de presión tienen menos efecto. El aire regular contiene elementos que reaccionan al calor, los cambios de presión y el oxígeno pueden expandirse explosivamente. El nitrógeno al ser un gas inerte no corre la rueda en comparación con el aire comprimido regular que contiene oxígeno altamente corrosivo y en caso de estallar por un incendio esto ayudaría a mitigar el fuego o por lo menos a no avivarlo. La presión de las ruedas depende por supuesto del tamaño de esta pero por poner un ejemplo una rueda de un A320 lleva unas 200 PSI o libras por pulgada cuadrada. ¿Cuál es el precio de la rueda de un avión? El precio del caucho, goma o neumático es decir sin el rim para un avión grande por poner un ejemplo de un Boeing 777 es de entre 4 mil y 6 mil dólares esto dependiendo del fabricante. Este tipo de avión usa unas 14 ruedas así que saquemos cuentas más o menos cada mes. Los principales fabricantes de neumáticos son Bridgestone, Goodyear, Michelin y Dunlop entre otras. Algunos datos curiosos sobre las ruedas de un avión. El Antonov 225 es el avión que más tiene ruedas con un total de 32. Una rueda promedio puede recorrer hasta 700 kilómetros sobre tierra a lo largo de su vida útil. Esto gracias a su reencauchetado. Del 100% de la fabricación de llantas de cualquier tipo en el mundo, menos del 1% corresponde a la aviación. El sistema ABS lo desarrolló Bosch en 1978 inicialmente para aviones y ya hace bastantes años que es un equipamiento habitual de los automóviles. Unas 570 toneladas son las que deben soportar los neumáticos de un A380. Una rueda completa de un A340 puede pesar hasta 250 kilogramos. La etapa que más genera desgaste en los neumáticos es el despegue. Esto debido a que la aeronave tiene una carga completa de combustible y los neumáticos son precalentados por el rodaje. Un metro cuarenta tiene el diámetro de una rueda de un A380. Dos técnicos pueden reemplazar una rueda en 20 minutos. Bueno, les puedo contar que antes de ser piloto comercial pues fui técnico en línea de aviones. Tuve muchos años cambiando todos estos componentes, estas ruedas. Y les puedo decir que la gran mayoría terminaban su ciclo por desgaste y las otras eran por FOD. FOD significa Foreign Object Debris, que es objetos extraños en las pistas, como lo son laticas, piedritas y todo esto. Entonces venían con huecos. Y si pues atravesaba las lonas, los alambres, pues toca reemplazarlos. Y lo más extraño que me encontré, este que les voy a poner aquí.